Hola, hoy vamos a necesitar un pequeño vaso lleno de agua, unas tijeras para podar, un pequeño esqueje recién cortado y sin flor de un rosado y, si tenéis, una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento. Comenzaremos cortando un pequeño esqueje que esté bien formado y, como os decía antes, que no contenga ninguna flor. Ahora, como os enseño en el vídeo, vamos a coger el tallo que hemos cortado y, con mucho cuidado de no pincharnos, vamos a coger y de la parte baja vamos a ir quitando los pinchos que sobresalen de él. Ahora, vamos a pelar esa parte en la que hemos quitado los pinchos. Lo haremos ligeramente para no dañar el tallo y, de esta manera, ayudaremos a que se formen correctamente las nuevas raíces. Ahora, lo dejaremos sumergido dentro del agua que tenemos en el vasito, durante un periodo de unos 8 o 10 minutos, para que se quede bien empapado y no sufra al meterlo en la pierna. Este paso es para aquellos que tengan las hormonas de enraizamiento. Vamos a utilizar un pequeño pincel que lo vamos a sumergir dentro del agua que estamos usando en este proceso. Lo vamos a meter dentro de la bolsita para que se quede impregnado de los polvitos, que son las hormonas. Y, con mucho cuidado de no pincharnos y de no romper el tallo, vamos a impregnar la parte que hemos pelado con esos polvitos. Lo pintaremos bien con el pincel. Ahora utilizaremos una pequeña maceta con la tierra húmeda, en la cual haremos un agujero en el centro para meter el esqueje que hemos preparado. De esta manera, presionaremos la tierra para dejar fijo el esqueje en el centro y evitar que se pueda mover con facilidad, que si no, lo que provocaría serían problemas a la hora de enraizar. Ahora vamos a echar el agua que tenemos en el vasito para que se humedezca bien la tierra. Pues ya está listo el esqueje para que enraice y se convierta en un nuevo rosal. Os recomiendo que lo saquéis al aire libre y que también lo mantengáis húmedo, pero no lo encharquéis porque si no, podría pudrirse. Espero que os haya gustado este nuevo método para crear rosales. ¡Hasta pronto!